Memo Rojas y Abraham Calderón forman el equipo de México que participará por primera vez en la Race of Champions 2018. La única carrera en la que compiten los campeones de las principales categorías de automovilismo. Race of Champions 2018. México a máxima velocidad. Escudería Pelmex Telcel. 15 años hecho en México.